¡Hola! ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenido, pasa, 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 pasa por aquí. ¿Qué tal estás, guapo? ¿Cuánto tiempo sin verte? Esto no puede ser, tienes que venir a verme, aunque no sea para cortarte el pelo un poco, que yo te echo de menos y lo paso mal. ¿Qué tal estás? Veo que tienes el pelo un poquito largo, así que deduzco que vas a querer un buen cambio radical y la barbita quizá también. ¿Qué me dices? ¿No quieres tocarte la barba? ¿Estás seguro? ¿Seguro? Bueno, luego te lo piensas y me lo dices, ¿vale? Que yo vengo hoy preparada para todo, bueno, como siempre ya lo sabes, pero me apetece, me apetece hoy, guerra, guerra, guerra. Así que bueno, vamos a empezar con tu corte, ¿vale? Bueno, primero ponte cómodo, siéntate y ahora te voy a colocar esto para que no se te queden los pelitos. Muy bien. Ok, vale, lo siguiente es hacerte un pequeño masaje, si me dejas buscar mi super masajeador, lo tengo por aquí, ¿vale? Te voy a hacer un pequeño masaje, ¿vale? Porque como eres tú, pues te tengo que cuidar, ¿vale? Así que no te puedes quejar. ¿Y qué tal todo? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal las fiestas? Que yo sé que están siendo fiestas por muchos sitios. Muy bien todo. Ay, pues me alegro mucho. Yo sí, yo también, yo también tengo fiestas aquí donde yo vivo y la verdad que me lo he pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tú también has estado por aquí, sí? Pues no, no te he visto. Así que bueno, si me has visto tú y no me has saludado, muy feo por tu parte. No, es broma, es broma, es broma, ya sé que no me has visto tampoco. Pues vale, voy a empezar ahora ya, ¿vale? Venga, venga, va así 10 segundos más. ¿Cómo te gusta lo bueno? ¿Cómo te gusta lo bueno a ti, eh? Venga, ya está. Que si no te me quedas aquí dormido y no puede, no puede ser. Vale, ahora voy a coger ya, sí que sí, un poquito de agüita porque veo que traes ya el pelo húmedo, pero a mí me gusta trabajar con el pelo mojado. Así que, te lo mojo yo. Un poquito, un poquito, no me paso. Así. Vale, perfecto. Ahora sí, ya empezamos. Voy a ponerte el pelo por aquí y voy a empezar a cortar. Lo dejo así en mis manos, ¿sí? Así me gusta. Me encanta, me encanta, me encanta. No te vas a arrepentir. Ya sé que confías mucho a mí, pero bueno, yo por si acaso, te lo repito. No te vas a arrepentir. Muy bien. A ver ese pelito que tienes por aquí. Vale. Muy bien. ¿Cómo te lo ves? ¿Lo quieres un poco más corto? Vale. Oye, que si tú te atreves. Yo también. A ver. 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 Muy bien, muy bien. Vale, déjame poner un poco más de agua porque ya sabes que a mí me gusta trabajar siempre, siempre, siempre con el pelo húmedo. Y no lo tienes suficientemente húmedo. Ahora. Ahora sí. Oye, ¿y no sabes algún chisme? Sí, ya sabes que soy peluquera. No, no es un mito las peluqueras. Bueno, y los peluqueros, no te creas, eh. Todos, todos somos muy chismosos, hombre. ¿Qué te crees que nos entretiene a nosotros? Pues el chisme, claro. No tienes ningún chisme para mí. Sí. Cuéntamelo. ¿Qué me estás contando? ¿Que la bane? No, 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 no. Pero está muy fuerte. Eso no me lo puedes contar. Sigue contando. ¿En serio? ¿Y cómo le puedo hacer eso? No lo sé. No lo sé, pero sinceramente me parece que está bastante mal. Pero ¿quién soy yo para juzgar? Diosito. Ya le juzgará. ¿Quién soy yo? Vale, tu corte de pelo ya está. Bueno, siempre y cuando me des el ok. Así que mírate con el espejo. Por aquí, por este lado. Por atrás también. ¿Cómo te lo ves? ¿Te lo ves bien? ¿Seguro, eh? ¿Seguro? Vale, 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 vale. Yo confío en ti. Ok, oye, pues me alegro que te gusta la primera. Me gusta, me gusta. Por cierto, te lo corto bastante. ¿Lo has notado? Sí. Bueno, tú me lo has pedido. Así que espero que te guste. Ok. Vamos a continuar. ¿Quieres hacerte la barba al final? Sí o no. Sí, ¿verdad? Porque crea como mucho contraste tener la barba tan larga y el pelo corto. Así que vamos a rebajar un poquito esa barba. Te la voy a peinar. Y sí, evidentemente también. La voy a humedecer. ¿Por qué? Pues porque la tienes ahí seca y no puede ser. Vale. ¿Vale? Ok. Normalmente hago afeitados completos, pero contigo pues va a tocar con tijera. Así que... Un poquito por la barbita. ¿Crees que la gente en tu casa se va a asustar a tu familia? Pues te cambia de lugar. No. ¿No crees que lo sorprenda? Pues si quieres te hago mechas, ¿eh? ¿No quieres mechas? Venga, va, arriesgate. No, no, hasta ahí no llevamos. No está mal de momento el cambio que llevas. Pues la barbita ya casi está. Vale. Perfecto. Ok, 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 ok. Vale. Ya tendríamos la barbita. ¿No quieres hacerte nada más? No, mira, yo tengo este labial que no es un labial de mujer, no sé qué. Hay que romper con los esquemas. Esto de aquí es gloss y te va a dejar los labios súper hidratados y súper brillantes. Porfa, déjame ponerte un poco de esto. Suena un poco, mira que bien suena. ¿No quieres? Venga, va, hazme el favor y te hago un descuento. Ya verás, va a salir súper guapo. Tu chica va a estar encantada. Sí, ya verás. ¿No quieres? Venga, va, te lo dejo pensar. Te voy a acabar convenciéndolo, ¿sabes? Como siempre. Bueno, es lo que hay, hay que probar cosas en esta vida. Así que, ¿qué? ¿Me dejas? Sí, es que lo sabía. Vale, pon los morritos, ¿vale? Ahí. Vale, un poquito más. Vale, un poquito más. Que ya está. No, un segundo, va. Ya acabamos. Veo que tienes ganas de irte. Vale, ya está, ya está, ya está. Sí, ya paro, ya paro. Un poquito más. Vale, no, no. Que si no me vas a matar. Que si no me vas a matar. Vale. Adiós, ya está, ya está. Chao.